Lo primero, tengo el tarifario de la televisión pública, es decir, cuánto cuesta el segundo de publicidad, ya hacemos siempre la misma salvedad, Lanata, que esto es lo que está tarifado, el precio de lista sería. Es el asking price, lo que llaman el asking price. Exacto, obviamente que hay descuento sobre descuento sobre descuento sobre descuento, no nos metemos ahí, comparamos precio de lista sobre precio de lista. Bueno, Argentina-Arabia Saudita cotizó el segundo 412.500 pesos. Sí, es la mitad que Gran Hermano, ¿no? Exacto, lo dijo perfecto, sí, porque Gran Hermano son en precio de lista 792.000 pesos el segundo, y es la mitad, y usted me dirá, ¿qué lógica tiene? Es difícil encontrarle la lógica porque en términos de audiencia, la verdad que en promedio... Mide mucho más el... Claro, midió más, mucho más, casi el doble... Bueno, claro, pero es que nadie pauta por lo que puede medir algo. No, no. Pautan por el engagement, por otras cosas, no por lo que puede medir, aparte porque no lo saben. Si uno va y pauta en el partido, yo qué sé si el partido va a medir o no va a medir, me imagino que va a medir, pero no estoy seguro. Sí, acá debe haber razones de contexto canal, debe haber razones también de necesidad de financiamiento.